Música Querido hermano, querida hermana en la fe, bienvenidos a tu canal de oración, Jóvenes Oblatos de María Inmaculada. Hoy vamos a compartir juntos este Santo Rosario Misionero de Sanación para pedir por la salud y protección del mundo entero, para lo cual nos consagramos a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles, ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcanzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta, tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de la enfermedad. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y el Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los choran, sé caricia maternal que conforta a los enfermos, y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inamovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Padre eterno, te ruego me concedas la gracia de descubrir mis pecados y de arrepentirme de ellos. Permíteme, Padre mío, poder restaurar con tu gracia todo el mal que he cometido. Ayúdame a sanar todas las heridas que hay en mi alma y a sanar aquellas que he causado en los demás. Muéstrame el camino que he de seguir. Guíame. Quítame todo aquello que me alige de ti y concédeme todo lo que me ha de acercar a ti. Dame sabiduría para conocer a qué debo renunciar y saber qué es lo que debo pedirte. Todo para mayor gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu iglesia. Amén. Querido hermano, querida hermana en la fe, hoy, a raíz de esta situación que estamos viviendo, vamos a contemplar cinco misterios de sanación donde Jesús realiza diferentes milagros de curación. Y te pedimos, especialmente, Señor, por la persona que deja su intención, ofrecimiento y petición en los comentarios de este video porque sabemos que para ti no hay imposibles. En el primer misterio de sanación contemplamos la curación del sirviente de un centurión. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión suplicándole, Señor, mi sirviente está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. El centurión contestó, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Dino más una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando les digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que lo seguían, Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abrán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán, Vete a casa, hágase todo como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. A través de este misterio, le pedimos a María Santísima que interceda ante Jesús por la salud de los enfermos, conocidos y desconocidos. Que no les falte a ninguno los cuidados y comprensión que necesitan para tener esperanza y reponerse de los males que les afectan. Te pedimos por los que sufren el hambre y todo tipo de exclusión, que puedan sentarse a la mesa de la creación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre Santísima, en ti encomiendo mi alma. En el segundo misterio de sanación, contemplamos la curación de un leproso. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo seguía una gran multitud. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, Quiero, quedas limpio. Al momento, quedó limpio de la lepra. A través de este misterio, le pedimos a María Santísima que interceda ante Jesús por los que padecen enfermedades, que la sanidad le preste la atención necesaria y se vean aliviados en sus padecimientos. También, te rogamos por sus cuidadores y los familiares que conviven con ellos. Dale, Señor, Señor, la paciencia, la fuerza y la salud necesaria para que puedan atenderlos. Te pedimos, Señor, por los que están desesperanzados y deprimidos, que encuentren razones para la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros, Madre Santísima, en ti encomiendo mi alma. En el tercer misterio de sanación, contemplamos la curación de una mujer. Entonces, se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía doce años, y le tocó los flecos de su manto, pensando, con solo tocar su manto, quedaré curada. Jesús se dio vuelta, y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante, la mujer quedó curada. A través de este misterio, le pedimos a María Santísima que interceda ante Jesús, por nuestros hermanos enfermos en los hospitales, para que, experimentando el misterio de la cruz, sientan también la presencia cercana y maternal de la Virgen María. Te pedimos por los enfermos de adicciones, para que puedan recuperarse y llenar sus corazones, con el amor y la misericordia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros, Madre Santísima, en ti encomiendo mi alma. En el cuarto misterio de sanación, contemplamos la curación de dos ciegos. Al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritando, Ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró a la casa, los ciegos se le acercaron, y él les preguntó, ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús le tocó los ojos y les dijo, Que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. A través de este misterio, le pedimos a María Santísima, que interceda ante Jesús, por todos los laicos, hermanos, religiosas y religiosos, consagrados al servicio de los enfermos y de los pobres, para que, como María en su visita a Isabel, lleven consigo a Cristo, a cada hermano que lo necesite. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre Santísima, en ti encomiendo mi alma. En el quinto misterio de sanación, contemplamos la curación de un mudo. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo, que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía, nunca se ha visto en Israel una cosa igual. A través de este misterio, le pedimos a María Santísima que interceda ante Jesús por todos los enfermos, para que les dé fortaleza para salir adelante. Te pedimos, por los que están encarcelados, que se les mire y trate con respeto. También te pedimos por los inmigrantes y desempleados, para que sean acogidos, encuentren trabajo y puedan tener una vida digna y llena de salud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre Santísima, En ti encomiendo mi alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti, llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti, suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, y alcanzar, las divinas gracias y promesas, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, que curaste al ciego de Bethsaida, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a los ciegos en Cafarnaum, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a los ciegos en Jericó, tem piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a un ciego y un mudo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste al sordo mudo en Decápolis, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a un leproso en Galilea, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a diez leprosos en Galilea, Ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste al paralítico de Cafarnaúm. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste al paralítico de la piscina. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste al hombre de la mano atrofiada. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a la mujer con hemorragia. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste al siervo del centurión. Señor Jesús, que curaste al hijo del funcionario real. Señor Jesús, que curaste a la suegra de San Pedro. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a un niño lunático. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste al poseso de Cafarnaúm. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a un poseso mudo. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a una joven posesa de Canaán. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que resucitaste a la hija de Jairo. Ten misericordia de nosotros. Señor Jesús, que resucitaste al hijo de una viuda. Ten misericordia de nosotros. Señor Jesús, que resucitaste a tu amigo Lázaro. Ten misericordia de nosotros. Señor Jesús, que resucitaste tú mismo del sepulcro. Ten compasión de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Óyenos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Dulce Virgen María, cuida mi cuerpo y mi alma En el dolor, sosiegame En la soledad, acompáñame En el miedo, alimenta mi confianza María del Magnificat, alegra mis días En la oscuridad, ilumina mi fe En la debilidad, impulsa mi ánimo En la desesperación, sostén mi esperanza Madre de la misericordia Si mi vida se apaga, intercede por mí ante tu Hijo Vencedor de la muerte Y recógeme, recíbeme en tus brazos Virgen de la ternura Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video